Caracas fue escenario de una nueva manifestación, pero en esta ocasión las banderas que se alzaron fueron mexicanas. Y es que un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, en un acto de solidaridad, se unió a sus colegas de México para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad mexicana de Iguala en septiembre pasado. Silvestre Montilla, estudiante de filosofía, dijo que bajo el lema de que la solidaridad es la ternura de los pueblos, se unían al pueblo mexicano en esta lucha. Levantamos la bandera del movimiento estudiantil mexicano para exigir la inmediata aparición con vida de estos 43 estudiantes, para exigir el cese inmediato de la persecución, de la criminalización contra los estudiantes y la juventud en México. En la manifestación pacífica se vieron decenas de carteles con el mismo lema que se ha hecho popular en México, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Durante la concentración, Lorena Ponce, una mexicana de visita en Caracas, agradeció el acto solidario con su país. Obviamente consternada con rabia, con ira, porque es una situación mucho, muy injusta, la represión. En este caso, las víctimas son estudiantes, gente que está buscando preparación, gente que está buscando cultura, gente que se está luchando por salir adelante. Así las afueras de la UCB se vistieron de verde, blanco y rojo. Mientras los estudiantes alzaron sus voces con lecturas de poemas y cantos de protesta. Los 43 estudiantes de Iguala, Estado de Guerrero, desaparecieron en una noche de disturbios que, según dijo Montilla, se debió a un proyecto privatizador de la universidad pública que pretende impulsar el gobierno de Peña Nieto. Aquel 26 de septiembre, varios ataques de policías causaron la muerte a seis personas y heridas a otras 25.